Buenas tardes, ¿viene usted a la consulta? No señorita, vengo a hablar con don Eliodoro sobre un recibito. Pase, pase. Muchas gracias. ¿El del gas? No señorita, soy de modas campanone. Si usted avisa a don Eliodoro y sale, yo le explicaré. Ahora está en la consulta, pero no se preocupe, yo me hago cargo de todos los recibos. Ah, pues me alegro, porque verá usted, don Eliodoro hace tres años le compró seis modelitos a una tal Julita. ¿Una chica joven? Sí, muy mona. Él le dio a que estaba un poco gordita, pero yo la he encontrado en su punto. Así que seis modelitos. Sí, fueron diez duritos, digo, seis modelitos. Lo que pasa es que solo pagó uno nada más, los otros cinco los debe, los debe pagar, quiero decir. Y la casa le ha hecho un precio muy especial por tratarse de un cliente tan bueno como don Eliodoro. De modo que don Eliodoro es un buen cliente de esta boutique. Y en confianza, antes para conquistar una amiguita hacía falta un brillante. Hoy te apañas con un modelito mono. Y entre nosotros, su jefe debe ser un ligón. No es mi jefe. ¿No? No, es mi marido. Ah, entonces no, entonces no. Entonces, buenas tardas, digo, buenas tardes, voy a coger un autobús en marcha. Devuélvame el recibo. No, 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 espere, espere. ¿Eh? Elio, sal un momento. No, oiga, por mí no le moleste. ¿Elio? ¿Qué quieres, Dolores? Que tengo un empaste. Este sí que es un empaste, y de los gordos. Tú le has comprado a una tal Julita... Yo tengo un empaste. ...seis modelos y solo le has pagado a uno. El empaste... ¿Quién es esa Julita? ¿Qué tienes tú que ver con Julita? Julita, Julita... No, no te acuerdas. ¡Me han traído el recibo! ¡Míralo! Sí, 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 señor. Aquí lo pone. Julita Zafrilla. Eh... ¿Y quién ha sido el gracioso que ha traído este recibo? Pues este señor, que es de... Le deben dinero porque usted quiere. S.A. Agencia dedicada al cobro de morosos. Pero es usted tonto. Yo. Aquí pone Julita Zafrilla. Sí, 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 he empezado por ir a visitar a Julita Zafrilla. ¿Qué viven? Calle. Calle, calle. Que se calle. Y no le doy a usted un guantazo, porque es un pobre hombre y un idiota que no tiene ni... Oiga, que yo he venido a cobrarte, pero no así. Váyase de una vez. Y yo iré esta tarde... Sí, señor. ...a pagar. Digo, a aclarar esta confusión. Es porque aquí hay una confusión, Dolores. Y me van a oír en la tienda. Porque no hay derecho a porque sea usted un inútil haya podido poner en peligro la paz de este matrimonio. Yo no sabía que aquí la enfermera era su señora. Váyase. Fuera. Ya haré que le despidan por... 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 Por inmoral. ¡Eso inmoral no! ¡Váyase! 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 ¡Qué disgusto, Dolores! ¡Qué disgusto! ¡Cálmate! ¡No te pongas así! ¡Si es una equivocación! ¡Es claro que es una equivocación! ¿Cómo puedes pensar que yo... ¡Tú me quieres, ¿verdad? ¡Te quiero mucho! ¡Julita! ¡Ay!